¿Se sacaron? ¡Ah, no! Necesito verner. Necesito... ¿Cómo pensás que va a ser? ¿Vos pensás que te va a gustar o no? Sin saber qué es, o sea... ¿Puedes decir? Me dices que no es parecido al bacacho. No, no, tiene un gusto único. No hay igual. No es parecido. Es un sabor como que muy fino. Agridulce. ¿Cómo que agridulce? Agridulce, porque no es ni dulce, ni es... Tipo, es agridulce. ¿Y si te cambio? ¿Por qué? ¿A tu perfil? No, no, o sea, por... Ah, por tu perfil. ¿A ti también? Sácale el hambre frío. No, neta. Mira, comas un live y aquí comas también, para que vean la diferencia. Re feo el fernet, dicen. Es una argentina. Al 80% de los argentinos le gusta. Pero vamos a decir que a todos los mexicanos le gusta todos igual el mismo trago. No, hay gente que no lo puede buscar. El fernet sí, es que voy a buscarlo. Al mexicano que no le gusta el tequila no es mexicano y ya. Bueno, para mí pasa bien muy buen fernet, pero bueno, es que ahí... ¡Vean esto! ¡Esto es perra! ¡Esto es! ¡Adiós!